Haití sigue en su punto más complicado en la historia de los últimos años. Nos vimos en una situación muy delicada, República Dominicana, cuando a principio de semana le estaban pidiendo a República Dominicana desde el Departamento de Estado haciendo gestiones diplomáticas para que República Dominicana recibiera en su territorio al primer ministro, al encargado del gobierno haitiano, Ariel Henry, quien había estado en Guyana participando en una reunión del CARICOM. De ahí fue a Kenia a hacer el protocolo, a cumplir el protocolo, a ser testigo de la firma del documento que se requería para que Kenia pudiera avanzar en la organización del envío de tropas, de miembros, agentes de la policía keniana que tienen el propósito por mandato de la Organización de Naciones Unidas de ir a Haití, a pacificar Haití. Bueno, después de que estuvo en Kenia, no fue posible regresar a Haití. Las bandas se oponían, tenían el control, tirotearon en varias oportunidades el aeropuerto internacional Tusein-Louvertur de Puerto Príncipe y se han producido muertes, enfrentamientos con agentes de la policía y todo lo que conocemos. No se le ha permitido el ingreso, se declaró estado de sitio en Haití hasta el pasado miércoles y luego se ha extendido esto por un periodo de un mes y no sabemos cómo termine. Lo más delicado es la encerrona en la que pudo haber caído República Dominicana que afortunadamente no se dio porque el gobierno dominicano, la persona del presidente de la República, se negó a aceptar en territorio haitiano al señor Ariel Henry porque la propuesta, aunque el gobierno no ha dado muchos detalles y no sé si lo dé, nosotros hemos recibido esta información por varias fuentes pero la propuesta al gobierno dominicano era que este hombre llegara a territorio dominicano y que una vez en territorio dominicano pudiera ir en helicóptero hasta Barahona y que desde Barahona se intentara introducir a Haití. Esto obvio que le daba una participación, un protagonismo al gobierno y a la República Dominicana en la crisis haitiana que en nada convenía a Haití. Los reportes que hemos recibido de los medios sociales, Alexander Galvez, un periodista que ocasionalmente nos reporta sobre la situación de su país, indican que en Haití los medios sociales, algunos dirigentes políticos han destacado la buena decisión del gobierno dominicano de no permitir en territorio dominicano el presidente Ariel Henry. Todo el mundo sabe lo que esto podía provocar con este hombre en esta parte de la frontera, con la sospecha de que la República Dominicana estaba tratando de introducir al presidente Ariel Henry en Haití. ¿En qué ganaba República Dominicana con este tipo de cosas? Es obvio que el Departamento de Estado y que los Estados Unidos están jugando un juego bastante peligroso para los intereses de la República Dominicana. Ellos han mandado tropas especiales para cuidar la representación diplomática de los Estados Unidos para cuidar el personal consular y el personal de la embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe. Así como ellos han mandado un personal militar para custodiar esa zona, ellos pudieron haber garantizado la presencia del señor Ariel Henry en su residencia o en el Palacio Presidencial de Haití. Más no lo hicieron. Bueno, pues el asunto se sigue complicando. La esperanza que hay es de que Haití se pueda pacificar y de que se puede establecer un gobierno provisional que pueda convocar elecciones en un periodo de tiempo relativamente rápido. Hay quienes piensan que esto no puede ocurrir mientras no se logra la pacificación de Haití, mientras los organismos internacionales o Naciones Unidas, básicamente Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad logren establecer una fuerza que pacifique Haití, que se respete un gobierno provisional que se establezca y que este gobierno pudiera o esté en condiciones de convocar a elecciones en el país para establecer ya un régimen legítimo. Allí se vencieron todos los plazos. No hay Congreso, no hay Poder Ejecutivo, no hay Primer Ministro, no hay Presidente. De modo que la situación es sumamente complicada. Los ciudadanos haitianos han estado huyendo de las manifestaciones que se están produciendo allí. Esas imágenes que se están divulgando, personas con sus ajuares en la cabeza, moviéndose de un sitio para otro. Ha obligado esto al gobierno de la República Dominicana a extremar medidas en la frontera. Es lo obvio, los haitianos pueden sentirse tentados a provocar o a producir un éxodo masivo y venir a la República Dominicana para guardar su seguridad, para guardar su vida. Eso es lógico que se pretenda. Y frente a eso el gobierno tiene una tarea, que es cuidar la integridad territorial, que es cuidar la seguridad del país, la seguridad interna de la República Dominicana. Me imagino que el gobierno tiene que haber aumentado el gasto que se hace en seguridad territorial. Desplegar una cantidad de soldados como lo que hay que desplegar en la frontera para atender a la situación actual. Eso es un dinero importante el que se requiere. De modo que necesitamos. Esa es la situación que tiene el país en el momento.